JUEVES DE LA QUINTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO Evangelio y lecturas del día jueves 8 de febrero del 2024 Lectura del primer libro de los reyes Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón dio oculto a Astarté, diosa de los fenicios, y a Moloc, el abominable ídolo de los Amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor, como David, su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Moloc, ídolo de los Amonitas. Y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Esto irritó al Señor, porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo, porque te has portado así conmigo, y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre, no lo haré durante tu vida, sino en vida de tu hijo. Pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo, David, y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 105 Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienes a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Entonces entregaron hijos e hijas en sacrificio a los demonios, y el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 7 Versículos del 24 al 30 En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer, que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, Sí, Señor, pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó, Anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, Jesús se retira por un tiempo a tierra de paganos, a fin de poder descansar y dedicarse así más directa y explícitamente a la formación de sus discípulos. Se corrió la voz de que él andaba en la región. Entonces una mujer pagana, o sea, de religión no judía y de nacionalidad sirofenicia, es decir, no nacida en Israel, se acerca al Señor y se postra ante sus pies suplicándole por su hija que estaba poseída por un demonio. Jesús le da una respuesta sorprendente. Deja primero que coman los hijos, refiriéndose a los judíos. Este dicho refleja la idea del orden de la salvación como dice Pablo, primero al judío, luego al griego. Después el maestro de Nazaret agrega otro dicho sorprendente. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perritos. Cabe recordar que los escritores judíos solían describir a los paganos o gentiles como perros o apartados de Dios. La frase de Jesús suaviza el dicho, ya que en vez de usar la palabra perros, usa la palabra perritos. Ante esto la mujer sorprendentemente no se echa atrás y le responde que los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces Jesús se sorprende por la fe de la mujer y le dice que, por lo mismo, ya puede retirarse porque su hija está sana y así lo comprobó ella en su casa. Cuando la fe es fuerte y tenaz, no habrá límite alguno ni étnico ni social, ni religioso, a la universal llamada a la salvación que, en Cristo, a todos se nos ofrece. No nos demos por vencidos en nuestras peticiones. El Señor no nos dejará marcharnos con las manos vacías, sobre todo si somos capaces de reconocer con humildad lo que somos, unos pobres pecadores. El Señor se regocija en los hombres que tienen fe, se complace en aquellos que reconocen su poder, confían en Él y se abandonan en su misericordia. Pero al mundo le falta fe. ¿Qué afortunados somos por haber sido reunidos en una sola iglesia, a la que hemos sido afiliados por medio del bautismo? Cristo, por sus méritos en la cruz, nos ha ganado el derecho de ser llamados hijos, uniéndonos al Padre en filiación divina. Pero hay algunos que no creen y no se comportan como hijos. Pretenden ganar sus batallas con sus propias fuerzas y son vencidos por su propia soberbia. Pero el buen pastor tiene también otras ovejas que no son de su redil. Y, aunque no son hijos, acuden a Él, y con humildad se postran ante Él para pedir su favor, aunque sean las migajas de su infinito amor. Y Dios, que es tan bueno, todo lo aprovecha, hasta las migajas para atraerlos a Él, y obra milagros, admirado por su fe, también afuera de la iglesia que Él mismo ha fundado, para reunir a todas las ovejas en un mismo redil, en un solo rebaño, y con un solo pastor. Él no despreciará a ninguno que viva la caridad con los más necesitados. Padre nuestro, ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón, pues sabemos que sólo el encuentro contigo puede cambiar nuestra vida. No permitas que nos cansemos de buscarte, sino más bien, danos la gracia de ser perseverantes, porque todo es posible para quien cree. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Señor Jesús, te pedimos nos ayudes para que podamos escuchar y acoger el mensaje que nos tienes preparado. Ayúdanos a ser conscientes de la importancia de encontrarnos contigo, para poder hallar la paz que nuestra alma anhela. Santísima Virgen María, en ti contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ti, Madre Nuestra, confiados nos dirigimos. Ayúdanos a ser perseverantes, para nunca dejar de buscar a Jesús, porque Él es el camino que nos da la salvación. Dios te salve, María. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén. Gracias por ver el video.